Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? ¿Cómo están? Estamos hoy en el episodio número 21 con Rebeca Aguilar de nada más y nada menos de Luna. Rebeca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contente de estar aquí contigo. Qué bueno, gracias por aceptar nuestra invitación y como ya es costumbre antes de partir cada episodio me aviento ahí un poco la introducción para que quien aún todavía no te conoce sepa a quién tenemos aquí enfrente. Y empezando, tenemos a una licenciada en informática fundadora de Luna Café Andeli que es una exitosa franquicia en la industria del café y la comida en Baja California. Estamos hablando que hay 29 sucursales distribuidas entre Tijuana, Tecate, Mexicali y California. Entonces es un número que marca, seguramente nos vamos a aprender mucho de ti hoy. Y empezando, me gustaría que me platicaras, iniciaste hace 21 años. Es un recorrido muy largo, ¿no? ¿Cuál es la historia detrás del éxito? ¿Cómo empezaste? En realidad empecé hace un poco más porque este año cumplimos 23 años. Nosotros abrimos en el 2000. Ok. Ajá, en el 2000. Y la historia detrás del éxito, mira, no hay iros negros, no hay nada que te vaya a platicar que no hayas tal vez ya escuchado o las personas que te van a escuchar no hayan de alguna manera ya conocido, ¿no? O sea, honestamente, en mi caso es trabajo, no hay otra. Trabajo y necesidad. La necesidad es la madre, la creatividad. Entonces, cuando hay una necesidad, vas a buscarla y vas a tratar de idear qué es lo que hay que hacer para sacarlo adelante, ¿no? Ok. ¿Y qué te inspiró? O sea, ¿por qué la industria del café? Mira, yo trabajé en un café cuando tenía 17 años, ajá, casi 18. Trabajé un par de meses y me encantó. Me gustó mucho. Después me fui a trabajar en una tienda de regalos que también me gustó mucho. Ahí duré más y fui. Estaba muy contenta. Y seguí estudiando. Y mientras estaba en la universidad, trabajé en GTS de aquel tiempo que hoy es Telvista. Y salí de Telvista para emprender. Entonces, yo todavía estaba en la universidad cuando decidí abrir el café y fue casualidad. La verdad es que yo quería, primero quería poner una tienda de regalos porque me gustaba. Y no podía. A veces cuando yo pasé por donde fue mi primera sucursal, el local estaba disponible en renta. Entonces, lo renté inicialmente para la tienda de regalos, pero al lado había una tienda de regalos. Así que no se podía, pero yo quería hacer el local. O sea, que lo agarré. Uno de mis hermanos me dijo, ¿sabes qué? Pues pon un café y ya trabajaste en uno. Y ya sabes. Y yo, ay, pues sí, se me hizo fácil. Pero no sabían qué me metía, ¿no? Entonces, así fue. ¿Empezaste en un chengarrito chiquito o, digo, porque hoy vemos una marca muy sólida, bien bonito todos los cafés? Pero, ¿cómo fue el inicio? Gracias. Sí, empecé en un local de 26 metros cuadrados. Está muy chiquito. El día de hoy todavía está ahí. Ahorita es pura barra de café. Nuestro concepto es café y deli. En esa sucursal es puro café. Es un par de sanduichitos básicos y ya. No está todo nuestro menú. Y en esos 26 metros cuadrados hacíamos milagros y maravillas porque nos tocaba hacer de todo, ¿no? Entonces, empezamos con muy poquito dinero. La verdad, es una historia que yo he platicado mucho, la sigo compartiendo. Y siempre, cuando alguien por primera vez la escucha, dicen, no, se sorprenden. Pero así es la vida, son decisiones. Entonces, yo estaba ahorrando dinero para comprarme un carro. Y en vez de comprarme un carro, dije, no, pues voy a poner un negocio que me dé para comprar el carro. Y con ese dinero empecé. Era una cundina de 2 mil dólares. Y el día que me lo entregaron, ese día dije, mejor pongo un negocio. Entonces, después me prestaron, ¿no? Me prestaron 500 dólares a una tía y 500 dólares el que en ese momento era mi novio, que ahora es mi esposo. Y empecé con 3 mil. Y así iniciamos. Entonces, se me fueron casi 500 en la renta local. Y así, ya me quedó menos. Y después compré una maquinita casera. En un Starbucks. Que estaba, lo más cercano de Starbucks aquí en la ciudad era en el centro de San Diego. No había ni siquiera en Chulavista. Entonces, allá fui y compré la maquinita, el molino y con eso empezamos. Ok. ¿Y cómo fue el proceso del primero al segundo? Porque digo, ahora tienes 29, pero es un modelo de franquicia hoy día, ¿no? Sí, correcto. Sí, fue un proceso muy lento porque justo empezamos sin capital. O sea, durante muchos años, número uno fue un autoempleo. ¿No? Entonces, de hecho, era mi aspiración. O sea, al final, cuando yo decidí poner un negocio que todavía estaba estudiando, mi única meta era que me diera lo que yo ganaría trabajando en algún lugar. Entonces, con eso yo ya estaba del otro lado. Y en ese momento, ¿cuánto podía ganar? Estaba en la universidad. En aquel tiempo, ¿eh? Pues estoy hablando de hace mucho. Sí, sí. ¿1,500 pesos tal vez? O sea, entonces, bueno, mientras me diera eso, ya estaba yo bien. Ya con eso me sentía que alarmé, ¿no? Así que sí, fue muy lento porque muchos años fue de reinversión. Todo lo que entraba al negocio, todo era para ahora hay que comprar la vitrina, ahora hay que... Porque obviamente la maquinita era casera. Entonces, cada cuatro cafés se descargaba y yo tenía que sacarle plática al cliente para que no sintiera que estaba esperando que la máquina se calentara para poder tener su café. Y ahí también aprendí mucho, ¿no? De atención a clientes, de esta conexión con el cliente. No había tantos cafés en Tijuana, realmente éramos muy pocos los que empezábamos. Y también eso ayudó a que el cliente realmente no sabía qué esperar, ¿no? Ahorita nadie te perdona tanto tiempo invertido. O sea, la vida aparte es muy, muy acelerada y en nuestra ciudad ni se diga. Pero en aquel momento así fue como me tocó. Entonces, sí fue muy lento. Nosotros tardamos casi 10 años de abrir del primero al segundo. Entonces, en todo ese tiempo lo que hicimos fue un ejercicio. O sea, fuimos aprendiendo, nos tropezamos, le entendimos al negocio, creamos el concepto. Porque obviamente cuando vas empezando, yo me acuerdo que desde el día uno empecé a vender en vaso desechable. Y había gente que se enojaba de que, ¿por qué me estás sirviendo vaso desechable? Si me estás corriendo, yo te lo pedí para aquí. Porque estaban acostumbrados a que se iban a un café, pedían un café y pues era su casita, ¿no? Iban por el pastelito. No traían este concepto que ahora todos aquí vivimos y que los muchachos es parte ya de su día a día. No existían. Entonces, fue mucha, mucha reinversión. Fue aprender, crear el concepto y juntar dinero para poder abrir un segundo. Esos 10 años, o sea, literal, fueron de reinversión en la misma sucursal. Literal, sí. Se acababa para, pues para mí, no grandes cosas. O sea, hubo muchas, muchas ocasiones y por años que yo tenía que elegir, ¿no? Primero tenía que pagarle a los trabajadores que tenía. Que, digo, empecé como al año, un poquito antes de un año. Contraté a mi primera empleada y con ella duré como dos años y nada más tenía una empleada, ¿no? Pero era primero los empleados, los proveedores, las compras, las responsabilidades. Y ya después sí quedaba algo. Entonces, podía tener para mí, ¿no? Pero así fue por mucho tiempo. ¿Y cómo fue ese momento? Porque me decías, tu visión inicial era yo con que saque los mil quinientos pesos que sacaría chambeando, ¿no? O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo le das vuelta a tu chip mental de que, oye, ya quiero abrir otra y otra y luego la voy a franquiciar? Y digo, ya más adelante también me cuentas cómo llegó al punto de la franquicia. Pero, ¿cómo le das para cambiar ese chip mental, no? Para ir evolucionando. Mira, yo creo que siempre lo tuve. En realidad es que superó mis expectativas. O sea, nosotros abrimos y te digo, yo al principio era nada más con que sobreviva y saque para mí, ¿no? Pero inmediatamente fue aceptado. Desde el día uno, yo me acuerdo el día que abrimos, no tenía ni un peso. Y yo en dos semanas ya tenía que pagar la renta. Y abría la caja y estaba vacía, no tenía ni fondo. Entonces, empezamos a vender. Entonces, tenía que sí o sí sacarlo adelante, ¿no? Pero no hubo ningún problema. La verdad es que ha sido un negocio muy bendecido. Siempre ha estado, es un gotero, ¿no? Siempre está ahí el café. Y yo se los decía por muchos años a mis trabajadores. Es un lujo, pero es un lujo que casi cualquiera se puede dar, ¿no? O sea, al final, cuando estás en una etapa de crisis o que vas a amarrarte el cinturón, puedes sacrificar muchas cosas, pero el café generalmente lo dejas. Porque es como que tu premio del día y este impulso que... Porque lo tienes que seguir, ¿no? Entonces, vamos a crear ese momento para que los clientes realmente disfruten de ese lujo que se están dando, ¿no? Y, de hecho, me gustaría que me hablaras de eso. Porque también ahorita mencionaste 10 años creando el concepto. O sea, platícame cuál es el concepto. ¿Por qué crees que es tan importante tener un concepto? Porque estamos bajo el entendido que para mí el concepto marca la diferencia, ¿no? Entre uno y otro. ¿Cómo fue ese proyecto de crear o entender cuál es el concepto? Porque quizá al principio decías, ¿no? Pues, con tener café nada más. Pero luego ya te diste a la mejor cuenta que necesitabas tener algo más o que las personas percibieran una marca o algo por el estilo. Sí. Mira, desde un inicio nosotros tuvimos las opciones de comida muy ligera y básica, ¿no? O sea, pero sí, sí hubo por mucho tiempo que me decían, no, 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 es que hay que vender comida del día. Y sí hubo tiempo que yo tenía milanesa con pasta y con tal, ¿no? Y el combo y a veces, no, no hay que meterle postre porque en ese momento usaban mucho también las fondas, todo. Yo abría en el centro, o sea, en la Pio Pico, entre calle 11 y Boulevard Agua Caliente. Y entonces había muchas. Y es ahí donde yo dije, a ver, espérame, no puedo nomás por vender porque entonces se va a volver, ¿qué, no? Si alguien quiere chilaquiles, pues va a ir enfrente y va a comprar chilaquiles. Pero si quiere un sándwich, va a venir conmigo y aquí lo va a comprar, ¿no? Y así es como se va formando. La verdad es que lo fuimos haciendo prueba y error y lo fuimos formando con el tiempo. Sí llegó un momento en que me basé en la filosofía de In-N-Out, de manténlo simple. Ok. Y dije, a ver, espérame, ellos tienen una hamburguesa. O sea, son tres hamburguesas, pero es la misma, ¿no? Sencilla, doble, con queso y punto. Ya, es una. Entonces, eso fue lo que hice. Entonces empecé a cuidar mi menú, ¿no? Aún así, nuestro menú está bien amplio. Tiene opciones para todos los gustos, para vegetarianos. Si alguien no quiere café, tiene opciones. Fresco, caliente, de todo hay. Pero está sencillo. Son cosas fáciles de hacer, son cosas fáciles de replicar. Es algo que cualquier muchacho que se una a nuestro equipo lo va a poder hacer. Entonces, es lo que esperamos. Y cuando llega ese momento donde dices, ya vamos a abrir el segundo. Porque digo, 10 años es un... Un mundo de años. Es un tema, ¿no? Sí, es un mundo de años. Sí. Mira, cuando yo abrí, yo tenía 21 años. Y mi hermano tenía 14. Entonces, saliendo de la secundaria, se iba a ayudarme al negocio. Desde el día 1 que abrí, se aventó toda la prepa trabajando de barista conmigo. Toda la universidad. Sale a la universidad. Estudió ingeniería en electrónica. Se va a trabajar a Toyota. Hacer sus prácticas y se queda. Le ofrecen y se queda. Y duró ahí como dos años, casi tres. Dos años y cachito. Y entonces, él empezó a guardar dinero, ¿no? Y de ahí fue que dijo, o sea, es que vamos a poner otro. Entonces, ya pusimos el segundo. Porque yo, por más que lo intentaba, no lo lograba. Y era cuestión de capital. Nunca me he asociado con alguien. O sea, además de él, el negocio es de nosotros dos. ¿La primera fue de los dos también? No, la primera la abrí yo. El ya se hació después. Entonces, agarramos, se abrió esa segunda de él. Él sí agarró un socio de ahí de su trabajo. Lo abrieron. Y ahí fue donde empezamos a hacer el modelo de franquicia. O sea, esa segunda sucursal, ya la tratamos como si fuera una franquicia. Entonces, empezamos a hacer. ¿Cómo le vamos a surtir? ¿Qué si se cobra? ¿Qué no? O sea, ¿qué lleva? ¿Qué se puede mandar desde la matriz, no? Y ahí empezamos a hacer el ejercicio. Entonces, yo creo que también parte de lo que a nosotros nos ha ayudado es que nosotros hemos hecho pruebas con nuestro recurso. Y sí, con nuestros medios. Y ahí es donde aprendemos. Y entonces, ya lo podemos ejecutar mejor para cuando venga una tercera persona. Así nace el modelo de franquicia. ¿Y a partir de qué número fue? ¿De la tercera ya estaba franquicia? No, la quinta. O sea, nosotros abrimos... Bueno, de la uno a la dos, fueron nueve años y cacho. De la dos a la tres, fueron como dos años. De la tres a la cuatro fue un año. Y cuando abrimos la cuarta, ahí empezaron a pedir franquicias. Ok, ahí ya se salió en todo el teje y maneje. Pues sí, ya teníamos bastantes años manejándolo el día a día, la operación. No teníamos un CEDIS, no tenía ni oficina. Mis primeras citas con prospectos a franquicia eran en la mesa del café y ahí con los clientes y atendiendo. Y ahí les estaba platicando de qué se trataba y punto. Mi primer CEDIS fue la cocina de la casa de mi mamá. Ok. Entonces ahí me llevé una de las muchas que me ayudaba y ahí entre nosotros y en su cocina hacíamos los jarabes y el pozo. O sea, todo lo que ahora hacemos en la cocina central, ¿no? ¿De ahí lo mandaban? De ahí lo mandábamos. ¿Cómo? En ese momento, me acuerdo, nosotros llegamos a tener en nuestro menú crema del día. Ok. Entonces, era algo que nos pedían los clientes, ¿no? O sea, querían la crema y la hacíamos nosotros y luego empezamos con tropiezos que porque ya les quedaba como en grudo, porque se les pasó la medicina o que ya no sabían nada, no le pusieron sal y... Bueno, era un tema. Entonces, empezamos a hacer las cremas en ollas y luego le intentamos de todo. Es lo que te digo, o sea, hemos hecho muchas pruebas. Empezamos, ok, las vamos a porcionar y congelar y que lleguen congeladas y allá las descongelan, pues no funcionaba porque también tiene su chiste, ¿no? Para sacarla y que quede bien. Bueno, las vamos a llevar frescas todos los días. No, nos pasó de todo. O sea, ollas derramadas en los carros, la crema caliente ahí en el carro, chacoteando, de todo nos sucedió. Entonces, fueron cosas que ahí es donde vas tomando decisiones. Esto sí funciona, esto no funciona. O esto no vale la pena. No vale la pena. Quebrarte la cabeza. Exactamente, y así fue como ha ido cambiando ahí. Ok, qué interesante. ¿Y cómo le hacen para conseguir el primer cliente de franquicia? O sea, ¿ustedes lo hacen público o ya son conocidos? No, fíjate que llegó solo. Yo antes había querido ya vender, porque mira, el modelo de franquicias es algo muy aspiracional. Muchos de los que inician, ay no, es que yo quiero llegar a tener franquicia. No, pero realmente es una forma de crecer. Para franquiciar, para mí me tardé tanto tiempo porque era hacerlo con responsabilidad. Es muy fácil, ah, yo lo tengo y funcionó, ah, pues te voy dando la franquicia. Pero si no lo tienes bien amarrado, si no sabes realmente de qué se trata, si no puedes darle soporte a tu cliente, ¿para qué franquicias, no? Por eso hay muchas que han empezado, abren y al rato ya están quitando o están con malas prácticas. Aún así, cuidando y estando al pendiente y tratando de tener todo. Y la verdad es que nosotros le chambeamos mucho, o sea, trabajamos muchísimo y son tres clientes distintos. O sea, tenemos nuestro cliente de la cafetería, ¿no? Que nuestra misión es darle un momento feliz en el día, ¿no? Que llegue y que se sienta contento con la visita que va y con lo que está obteniendo. Tenemos nuestro cliente interno que son nuestros trabajadores, ¿no? O ellos también, o sea, hay que cuidarlos, hay que buscarle cuáles son las necesidades. Y tenemos otro cliente que son nuestros franquiciatarios, o sea, al final ellos son familia y se unen a esta familia Blue Luna y también le tienes que dar la atención, tienes que estar al pendiente, cada uno tiene necesidades diferentes. También mucha gente se va con la finta, ah, es que es franquicia, entonces a mí me sobra este dinero, yo lo compro y ya se va a hacer. No, error, no es así, no es una vara mágica, al final es un negocio, todos los negocios tienen su nivel de riesgo. Sí te vas a ahorrar muchísimo camino porque ya lo recorrimos nosotros y tienes el A, B y C de cómo se hace. Pero al final es tu negocio, es tu inversión, es tu recurso. Tú tienes que cuidarlo, tienes que sacarlo adelante, tienes que echarle ganas, tienes que estar al pendiente. Y bueno, seguir la receta, ¿no? De qué es lo que hay que hacer, los siguientes pasos. Ok, mencionaste ahorita, tenemos que hacer un momento feliz para el cliente, ¿no? ¿Cómo logran eso? Híjole, no siempre lo logramos, ¿no? Digo, esa es nuestra misión y hay que estarlo ahí machacando con los muchachos. Mira, lo que pasa es que es como cuando eres gerente, ¿no? Al final tu trabajo abrilla a través del trabajo de otros, ¿no? Y entonces hay veces que puedes tener un gerente súper brillante, pero si el equipo le está fallando, su trabajo no brilla como debería de ser. Entonces, un poquito eso, el trabajo que hay que hacer nosotros es mucho interno. Con algunos lo hemos logrado, hemos tenido gente muy valiosa en nuestros equipos, que se ha desarrollado, que regresa con nosotros después de años. Imagínate, veintitantos años ha pasado de todo, ¿no? Y han sido demasiadas las personas que han estado en nuestras filas. Pero es esta parte cultural, o sea, esa es la razón de por qué nació Blue Luna y por qué creo que creció. Me preguntaste cómo llegó el primer cliente. Yo me acuerdo que yo, de franquicias, ¿no? Yo me acuerdo que empecé a intentar vender. Le pedí a un amigo, que es mi compadre, oye, ayúdame y me... Y pues no, no, no saltó feria, ¿no? Y luego le pedí a otro, préstame, o sea, invierte conmigo, yo lo voy a manejar. Yo lo trabajo, pero ayúdame. Pues no, no, y tampoco, ¿no? Pues bueno, ni modo. Y ahí se me fue una oportunidad que yo, la verdad es que me dolió. Qué bueno que se fue, a lo mejor no hubiera funcionado en ese momento, pero para mí era importante, ¿no? Cuando abrimos la cuarta sucursal, recuerdo, nosotros ya teníamos todo listo, o sea, teníamos manual, ya estaba como todo por escrito. Y le dije a mi hermano, ¿sabes qué? No vamos a franquiciar. Mira, vamos bien, ya tenemos cuatro, vamos creciendo a nuestro paso, es mejor que nosotros tenemos todo el control, etcétera, y mejor no vamos a franquiciar. Ok, pues no me acuerdo si ese día o el día siguiente llegó una persona y dejó una tarjeta en la primera sucursal y es que quiero una franquicia, ¿no? Y me acuerdo cuando me dijo el empleado que estaba ahí que me daba, oye, es que quiero una franquicia. Y yo, o sea, universo, ¿qué no estás entendiendo? O sea, algo no está quedando claro aquí en nuestra comunicación, ¿no? O algo te quería decir. O algo, exactamente, al final así fue, ¿no? O sea, porque no era ningún conocido, entonces. No, 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 fue de la nada, yo jamás lo había visto, después salió, ¿no?, que tenía algunas personas en común, porque Tijuana es un rancho, ya sabemos, es algo que decimos, ¿no?, los tijuanenses, porque de alguna manera va a salir alguien que conozcas. Entonces, pues sí, esa fue nuestra primera franquicia, la vendimos bien barata, le metimos muchas ganas y no prosperó. O sea, al final es la única franquicia que yo he retirado, o sea, que yo pedí que se retirara y aprendí muchísimo también. En realidad me salió barato todo lo que aprendí ahí, porque yo no estaba lista para franquiciar. O sea, hubo muchas cosas que aún no tenía amarradas, que aún no sabía en qué sí ceder y en qué no ceder, porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, ellos compran una franquicia y también a la hora de que están ahí, hay que estar ideando, es que yo quiero, y ahora le metemos papitas y ahora le metemos, entonces ya, pues ya no es óxito. Hay que alinearse, ¿no?, al concepto. Sí, porque justo eso te quería preguntar, normalmente platican las cosas bonitas, ¿no?, pero ¿qué puntos son esos que tú dices no estaba, o sea, tú literal citaste, no estaba lista? Así es. O sea, ¿qué puntos debería tener alguien que nos está viendo a lo mejor para decir cómo debo estar listo para cuando mi negocio ya tiene 5, 6, 7 o 2 y lo quiero franquiciar? Sí, mira, yo creo que no puedes franquiciar y esto no sé si está hasta por ley, me parece que sí. Número uno, yo recomendaría no tener menos de 3 sucursales, porque es muy diferente y yo lo viví. Yo he escuchado personas platicando cuando tienen 3 sucursales, ¿no? Entonces, cuando te pasa eso o no tienes tantos años, luego te sientes lo máximo, no, no, yo así le hago y es que a mí, yo los muchachos y todos estén así. Es muy diferente manejar un equipo, 2, 3, allá entonces escalar, es totalmente diferente. No tienes la misma capacidad de selección, porque lo que necesitas es la ayuda y las manos y no puedes parar la operación. Al final se vuelve un avión que se está construyendo, pero ya está en vuelo, entonces no lo vas a parar, está ahí y tienes que irle metiendo, ir resolviendo. Entonces, sí creo yo que tienes que tener mínimo 3 sucursales para que aprendas la logística y qué es lo que pasa entre una y otra, ¿no? La otra es buenos contratos, las cosas bien claras, bien amarradas, ser muy transparente, porque luego te gana la emoción por vender. Entonces, quieres hacer la venta, porque claro, ¿no? Y para ti significa alcanzar el sueño y significa el crecimiento, pero a veces nada más estás enfocando en crecimiento y en serio, ¿por qué quieres el crecimiento? ¿Para qué quieres el crecimiento? ¿O qué es crecimiento para ti? Porque crecer en unidades, crecer en ventas, crecer la marca, crecer qué. Entonces, yo creo que esos son los tipos de cosas que tienes que tener como definidas, si definitivamente los contratos, la logística de tu proveeduría, las cosas van a ir cambiando en el camino. Hay cosas que puedes sumar, siempre hay que estar mejorando, pero creo que lo importante es también tu nivel de compromiso con el cliente. O sea, que sepas la responsabilidad que tienes una vez que franquiciaste. ¿Por qué? Porque hay una persona que está poniendo parte de su patrimonio en tus manos de alguna manera, está confiando en ti y en tu proyecto, ¿no? Entonces, tienes una responsabilidad con esa persona. Tampoco se trata de que te vendí, ahí está, ya hazle como puedas. Aquí estamos, ¿qué más? Voy mejorando, o sea, toda la parte de innovación, estar cuidando. Nosotros tenemos en nuestra central todo el manejo de mercado técnico, lo tenemos interno, pero fueron cosas que se van haciendo sobre la marcha, que es lo que te digo. Vas creciendo y vas teniendo oportunidad de ir sumando gente a tu equipo. ¿Y hasta qué punto es responsabilidad de un franquiciador o un franquiciatario? No sé si lo dije bien, pero... Franquiciante y franquiciatario. Franquiciante y franquiciatario. ¿Hasta qué punto es responsabilidad de cada uno? Porque uno podría tener la idea de que, ay, ya compré la franquicia, no sé, te voy a mencionar las marcas grandes de McDonald's, Coach Jr. Los problemas ya están resueltos, ¿no? Es lo que uno pensaría, porque ya le estoy invirtiendo un montón de dinero. Pues yo te recomiendo que un día platiques con Wicho Luterot y te diga, a ver si es cierto que está resuelto. Él mismo lo platica, ¿no? O sea, no, o sea, compras una franquicia y te estás hablando de algo internacional y no creas que porque la compraste ya. Hay mucho trabajo del franquiciatario. El franquiciante te va a decir, este es mi modelo, esto es lo que tengo, aquí están las licencias, yo te voy a proveer esto, yo me encargo. Lo que está en mi cancha es que el producto sea bueno, la materia prima, estar cuidando eso. Lo que está en tu cancha es el negocio, o sea, tú estás ahí al día a día, tú conoces a tu cliente, tú tienes que estar al pendiente de la capacitación de tu equipo, tú tienes que seguir los lineamientos. De ti depende que la sucursal esté limpia, esté actualizada. Yo tengo franquiciatarios que tú dices, es que esto no se acaba, es que es como una casa, o sea, todo el tiempo le están haciendo algo, le están metiendo algo, están ideando, hay muchas aportaciones. Entonces, como franquiciante también tienes que tener flexibilidad, ¿no? Y oídos, y buen oído, o sea, no nada más es qué necesidad tiene, es qué me está aportando. Grandes aciertos que hemos tenido como franquicia han venido de franquiciatarios, aportaciones que, oye, hice esto, porque claro, son muchas cabezas ahí y todos vamos remando para el mismo lado, entonces hay que aprender a escuchar. Ok, bueno, entonces acabamos de revelar un mito, ¿no? Haído, que las personas creemos que por comprar una franquicia ya se resolvieron los problemas, pero el reto es entonces estar en la operación, ¿no? A lo mejor se resuelve el concepto, el producto. Concepto, precios, costeo, negociaciones de proveeduría, ¿no? Entre más seamos, tenemos más oportunidad. Sí, el manejo de mercadotecnia, de diseños, de conceptos, de productos nuevos, todo eso te lo va a resolver la franquicia. Pero ya la operación del día y el, oye, las ventas y eso, te podemos dar apoyo, ¿no? Pero tú necesitas estar ahí. Sí. Digo, al final es un bebé y entonces yo he tenido franquiciatarios que están bien acelerados y la compran, entonces lo más tardado es encontrar la ubicación, ¿no? Y están bien desesperados porque es que, y fíjate, tengo esta plática con prospectos, ¿no? A ver, lo más tardado es el tiempo para ubicación, entonces vamos a firmar y va a haber un proceso, no sé qué, no, sí, 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 sí. El día que firman al día siguiente ya, ya, ¿no? Entonces digo, bueno, lo platicamos. ¿Tú apruebas la ubicación? Sí, la ubicación, ¿no? Entonces, están súper acelerados y les digo, a ver, vas a tener un hijo, duerme. Ok, ya. Como le dicen a las embarazadas, duerme, 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 duerme. Porque una vez que lo tengas, es un bebé. Ok. O sea, hay que estarlo cuidando, hay que estar pendiente, el equipo. Nosotros empezamos con equipo inicial, no sabes si el primer día te van a fallar, van a quedarse una semana, van a estar ahí. O sea, sí, no sé, hay muchas, muchas variantes. Además, esto es en todos los negocios. Hay tantos frentes que tienes que atender como empresario o como emprendedor, que son cosas distintas. Ya se ha conversado, ¿no? Sí. Pero es el cliente, que sí, es el trabajador, es el SAT, son los permisos, es la competencia, o sea, hay demasiadas cosas. Es la economía, ¿no? Que hay cosas que así están en tus manos, que no están en tus manos y cómo vas a actuar, cómo lo vas a resolver. Claro. ¿En algún momento de todo ese proceso tú pensaste en cerrar? Sí, 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 sí. Yo, las veces que he pensado en cerrar es porque me canso. Entonces, ya sabes, dicen, no, si te cansas aprende a descansar y no a renunciar. Entonces, a mí me ha pasado eso. Las veces, es más, recientemente, hace un año tuve una crisis, ¿no? Importante. A nivel más como personal, fue una crisis con un tema de ex empleados. Entonces, claro que hubo un momento en que me hizo reflexionar y me afectó a nivel como personal. Y tuve que hacer acopio de todas mis habilidades y conocimientos de decir, a ver, espérame, yo no tengo nada de qué avergonzarme. Yo no he hecho nada incorrecto. He exigido lo que yo doy. Entonces, por eso está como está el negocio, porque es un reflejo de, ¿no? Claro. Así de que no está fácil, no es para cualquiera. Pero en esos momentos sí pasó por mi mente. Dije, ay, no, ya. O sea, basta. Porque era abrumante. ¿Ha sido lo más complicado en todo eso? No, no ha sido lo más complicado. Al final, digo, es una raya más al tigre. Me ayudó mucho también. O sea, también fue una llamada de atención, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿en qué sí tengo que poner atención? O ¿qué me está fallando, no? También recibí mensajes muy bonitos de mucha gente que estuvo conmigo en el pasar de los años. Y para mí era un poquito frustrante decir, híjole, es que no lo pone en público. Me lo mandan a mí y me dicen estas cosas. ¡Qué fregón! Pero no está ahí. Y otras personas que no me conocen, que no saben quién soy. Una mentira dicha mil veces es una verdad, ¿no? Claro. Ok, tu pregunta ya dirigida es en qué otros momentos pude haber dicho, tiro la toalla, ¿no? Antes de eso, digo, me ha tocado pasar muchas crisis. Nosotros abrimos en el 2000 y entonces en el 2001 pasaron las torres. Ok. Y entonces ahí también se va el dólar. Yo tenía menos de un año que había abierto. Entonces ahí tuve que como resolver, ¿no? Al final, como era una sola sucursal, era pequeña. Ahí lo podía hacer. Pero imagínate, también uno no trabaja por amor al arte, ¿verdad? También tienes que empezar a ver frutos y por mucho tiempo no sucedía. Nos tocó la crisis del 2007-2008, que en Tijuana se puso grave la situación. Era también como miedo colectivo, ¿no? De todas estas personas que estábamos trabajando fuera y qué va a suceder y no estamos seguros. Entonces, sí, todos esos momentos como que van marcando y sí te pasa por la mente, ¿no? Pero, pues han sido los menos. La verdad es que te digo, yo sí aprendí eso de que, híjole, es más, llora. Si quieres, siéntate, llora. Me sucedió hace poquitito, ¿no? Estaba en medio de una situación ahí de la operación. Y como es exigente. Ay, de verdad, es que me subí al carro y yo, ay, es que la gente puede ver por fuera de aquí. Qué suave, qué fregón. Pero no viven esto, ¿no? El día a día del trabajo. Y es importante decirlo. Porque mucha gente se va con fantasías. Entonces, sí está muy suave. Sí lo recomiendo. Sí emprender es todo en experiencia. Sí creo que no es para todos. Sí creo que no todo mundo está dispuesto a pagar el precio. No todo mundo está dispuesto a dedicarle trabajo y parte de tu vida. Porque hay muchas cosas que dejas en el camino, ¿no? Yo empecé muy joven. Y ahora digo, ay, qué fregón, ¿no? Porque yo todavía me siento joven. Y digo, mi negocio ya está más maduro. Sin embargo, también se quedaron muchas cosas en el camino, ¿no? Yo no tuve, tal vez, tanta fiesta, tanto viaje. Porque yo empecé con responsabilidades desde muy chica. Entonces, ¿cómo me iba a ir o mis amigos? No sé, una, no sé, una convención, algo de la universidad. Y no, yo tengo que pagar la renta del negocio. ¿Y quién lo va a atender? Y tengo que estar al pendiente. Y aunque tenía toda una red de apoyo. Porque al final, mi mamá siempre ha estado ahí ayudándome. Mi hermano que siempre ha estado ahí. Pero al final, era mi responsabilidad, ¿no? Entonces, sí, sí, así ha sucedido. ¿Qué área, ahorita que mencionabas eso, no? ¿Qué área tú crees que, no sé si decir la más importante. Pero la que tú crees que, al menos en tu industria. Es la que, donde le debes de poner más atención. O sea, finanzas, marketing, operación. ¿Qué digo? Estoy bajo el entendido que todas son importantes porque se complementan, ¿no? Híjole, es que está bien difícil elegir. O sea, no hay una sobre otra. No hay una sobre otra. Porque cuando pongas una sobre otra, si te come, algo va a botar. Algo va a botar. La verdad es que... Y más ahorita, al nivel que estamos, que ya lo tenemos como dividido por departamentos, ¿no? Te lo estaba compartiendo. Me acaba de pasar, ¿no? Están unas personas que están operando un par de tiendas. Y, entonces, te enfocas en las personas, en los reportes. Y cuando metes poquito, ¡ay! Esto no está bien. A ver, vamos otra vez a empezar, ¿no? Entonces, no puedes descuidar ninguna área. No puedes descuidar finanzas porque, pues, ¿de dónde vives si no hay flujo? Esa es la sangre del negocio. Muchas personas se enfocan en ventas. Y no son las ventas. Es el flujo. Necesitas tener flujo. Podrás facturar mucho. Podrás tener muchas ventas. Si no circula el flujo, no hay sangre en el negocio. Entonces, necesitas tenerlo. Para mí, una de las claves también ha sido, en este tema financiero, respetar el dinero del negocio. O sea, no es mi dinero, es de la empresa. No es mío, no es Rebeca. Es del negocio. Entonces, eso también creo que ha sido importante. Siempre pensar primero en el negocio. De qué necesita, que el negocio esté bien, que esté sano. Y, entonces, ya pudiera yo. He escuchado mucho eso del flujo. No sé si todos lo comprendemos de la forma correcta. Y ahorita que lo mencionaste, me gustaría que me explicaras. ¿Qué es el flujo? O sea, ¿qué te refieres con que es más importante que vender tener flujo? ¿Y por qué es importante? El flujo es el dinero líquido que tengas. Ok. O sea, al final, en una empresa, así es como se va a manejar. O sea, puedes tener mucha facturación, pero si no está la cobranza, si no cobraste, no va a haber sangre para pagar la nómina. O sea, si tú, en cierto momento, llegas a la semana y no puedes pagar la nómina, traes un problema. Ok. Porque puede ser, digo, que te deudores o lo que sea. Ajá, entonces tienes que... Entonces tienes que tener la liquidez para hacerlo. Correcto. ¿Es clave en tus finanzas? En todas las empresas es clave. En todas. A la industria que le preguntes, es clave. Ok. ¿Truenan empresas si no tienen flujo? Sí, truenan empresas que tienen ventas estratosféricas. Ok. Claro, por supuesto. ¿Y cómo lo combaten eso? ¿Cómo lo solucionan? Hay que entrarle a la cobranza, ¿no? Ok. A recortes, a ver, a lo mejor también estás vendiendo cosas que no vale la pena vender. Mira, a mí me pasó. Hace muchos años teníamos los combos del día. Y entonces, en un combo estaba el Caesar Sandwich. Ok. Y me acuerdo que en ese día en específico, para empezar, tenía un muchacho que nunca iba ese día porque era una friega. Pues yo siempre era ese día de que faltaba, ¿no? Ok. Muy listito. Después me lo dijo. Y todavía trabaja conmigo, ¿eh? Ok. Lo quiero un chorro. Bueno, y la otra era que, bueno, sí, vendíamos muchísimo. O sea, ese día era una cien. Bueno, pues no costeábamos bien, ¿no? Por supuesto que cuando nos metimos a ese combo, o sea, al combo completo le ganábamos cincuenta centavos de pesos. No. Sí, imagínate. Si vendía, ¿qué? Cien combos, ¿cuánto ganaba? Cincuenta pesos. Cincuenta pesos. Sí, de repente uno pensando, oye, estoy vendiendo un montón, pero no estoy ganando nada, ¿no? Sí, dónde está, ¿no? Ajá. Y la friega, el tiempo. Sí, y te digo, va de la mano, es mucho eso, o sea, es costeos correctos. Hay cosas que son muy difíciles de costear, ¿no? Cómo dividir la luz, o cómo de... Entonces hay cosas que vas a prorretear, o sea, pero se puede, se puede y hay que considerar, ¿no? Todo lo que involucra la operación del negocio. Ok. Háblame un poquito del marketing, porque digo, yo veo una marca muy sólida. Ya estás en todo el estado, prácticamente, y más en el rollo de franquiciar. Yo me imagino que también es una parte importante de que a las personas que se interesan en comprar una franquicia, pues es algo de la parte sólida de la marca, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has trabajado esta parte? ¿Y cómo la has hecho para posicionarla como está hoy, no? Mira, yo desde que empecé me di cuenta que yo no tenía talento para diseñar, ni para nada de eso, ¿no? Entonces, para mí fue... no se usaba tanto. La verdad es que en aquellos años la gente no le daba valor al trabajo que hacían mercadólogos o diseñadores. Al día de hoy todavía a veces se lo pueden batallar, ¿no? Entonces, pues se queda menos. O sea, cualquiera te hacía un volantito de la imprenta y órale y como salga. Para mí sí fue un tema importante. Entonces, yo desde prácticamente empezando, unos primeros dos años, ya contrataba diseñadores. Porque me acuerdo que una vez estaba en la universidad todavía y ya tenía el negocio. Y, ah, voy a hacer el menú y voy a sacarle copias y a repartirlo, ¿no? Mi mercadotecnia. Y funcionó. Y se me llenó el changarro de 26 metros. Con tres personas se llenaba, pero se llenó el changarro. Con puro volanteo. Con puro volanteo. Y fue un grave error porque no tenía la capacidad. Entonces, llegaba gente y yo ya no tenía cosas y ya estaba como loca. No, no, fue horrible. Fue una experiencia espantosa. Y aparte el volante bien feo. Entonces, ahí fue. Dije, no, no, esto no está bien, ¿no? Entonces, empecé a contratar diseñadores. Creo que eso ha sido una clave para mí. Que siempre me he apoyado de personas profesionales. Sin embargo, siempre la... Tú sabes, mercadotecnia lleva una dirección. Entonces, al final la dirección siempre la he traído yo. Entonces, digo, para dónde va, qué sí me gusta, qué no me gusta. Por aquí sí escucho. Sí tomo el gusto de la persona que me está trabajando o las recomendaciones. Pero al final, ay, no, por aquí, por acá. Y yo soy la que ha ido formando, ¿no? Esta parte de la marca integral. Nosotros ya desde hace unos cinco años tenemos el departamento interno. Primero trabajaba con puros externos. Ya sabes, ¿no? Que le encargas el diseño del menú, el diseño de los uniformes y así. Y así me la llevé por muchos años. Tengo una muy buena amiga que trabajó conmigo muchos años así. De ahí me fui a agencia. Me acuerdo la primera vez que trabajé así con agencia. Fue como, para empezar, se me hizo carísimo, ¿no? Porque claro que no estaba acostumbrada. Después dije, no es nada, ¿no? Para toda la chamba que hacen. Hay mucho trabajo ahí atrás. Entonces, me fue muy bien con la agencia que me fui. Duré casi tres años con ellas. La verdad, estuve muy contenta. Personas súper profesionales. Y hasta el día de hoy, la directora de esa agencia, que me parece que ya no está así como agencia, es mi asesora. O sea, de pronto, si yo requiero algo, voy a tomar el teléfono. Aparte de que es mi amiga, es mi asesora. Y es muy profesional, ¿no? Cuando es tema de chamba, va y hace la chamba. ¿Quién es? ¿Puedes mencionar su nombre? Claro que sí. Dania Santa Cruz. Dania Stax. O sea, no lo quería decir porque no estaba seguro, pero... Sí, es Dania. Pero es amiga. De hecho, fue maestra ahí en la universidad. O sea, es que es un crack, ¿no? Sí, sí. Entonces, este... Saludos, Dania. Sí, saludos, Dania. Entonces, Dania... Bueno, ella tenía Intex. Estuve tres años ahí con su agencia. Aprendí mucho también. La verdad es que he desarrollado también el colmillo este por el acompañamiento que ella ha tenido conmigo, ¿no? Después nos separamos. O sea, bueno, cuando yo llegué con Dania, yo ya tenía que como siete sucursales. Yo creo siete, ocho. En el tiempo que estuve con Dania, estábamos ya abriendo. Ya traíamos algunos contratos. Entonces, le tocó que estuviéramos abriendo. Salgo de la agencia porque en mi afán de... Bueno, a lo mejor estamos ciclados. Vamos a probar algo por acá. Y la verdad es que no me fue tan bien. Ahí sí ya no me preguntes quiénes son. Fui y probé algunas otras agencias. No me encantó. Tal vez también porque estaba acostumbrada a cierto nivel de atención, ¿no? Y de calidad de trabajo atendiéndome. Que no cumplieron las expectativas. Entonces, ahí fue cuando decidí, ¿sabes qué? No, pues vamos a hacerlo interno. Ya se necesita alguien acá. Porque aparte somos muy demandante. Todos los días hay cosas. Ahorita el departamento son tres personas. O sea, empezamos con uno. Y luego ya se unió otro. Pero ahorita forzos solamente tienen que ser tres. Y también yo he aprendido eso. Me gusta desarrollar gente. Me gusta darles libertad de la creatividad. Porque al final son creativos. Y es importante cómo tienen esta libertad de expresarse. Y trato de aprovechar los talentos que cada quien tenga, ¿no? Fíjate, eso me parece muy interesante. Y me gustaría preguntarte. Alguien a lo mejor que está en ese proceso. ¿Cómo decidir si contratar un equipo in-house interno? O una agencia, o nada más un diseñador. O sea, ¿tú qué aprobaste de todo? Ajá. ¿Cómo sabes o en qué momento de tu proceso? Es el momento del negocio, ¿no? O sea, definitivamente cuando empiezas no te conviene tener a alguien interno. Cada trabajador es un costo, ¿no? Hay un costo importante. Y no es nada más el sueldo que le estás pagando. Es todo el costo social. Todo lo que implica, ¿no? Y la responsabilidad que tienes porque es una persona que está ahí contigo. Entonces, además tienes que habilitar los puestos. Tienes que tener el espacio, los recursos, qué equipos va a necesitar, etc. Entonces, cuando vas empezando, no lo recomiendo. Yo creo que una persona externa por proyecto, ¿no? Necesito este volante, necesito este espectacular, lo que sea, ¿no? Para mí, la migración a la agencia ya era inminentemente necesario. Fue difícil, fue duro. Porque quien me hacía los diseños también se volvió mi amiga, ¿no? Y entonces, para ella fue como, me estás abandonando, me estás traicionando. Y yo decía, es que el negocio lo necesita. Entonces, también ahí es, ¿cómo separas esta parte emocional? Y tomas decisiones por el negocio, porque es lo que el negocio necesita. Entonces, ahí también hay que hacerlo, ¿no? Sí o sí. Cierra los ojos y dale. Es lo que tienes que hacer. Cuando llego a la agencia, que te comparto, digo, o sea, al principio dije, ¿qué? Pues claro, de estar pagando nomás por proyecto de repente esto. Pero, ¿qué tipo de negocio eres? Hay negocios que pueden atender las agencias y hay negocios que no pueden atender las agencias. Porque prácticamente tendrían que tener una persona dedicada a tu negocio, pero además todo el recurso del resto del equipo, ¿no? Entonces, a veces te vuelves un cliente que no es conveniente para la agencia. Ahí es cuando creo que es necesario tenerlo. Yo así lo experimenté. Te digo, somos demandantes. Día a día hay cosas que se necesitan. Cada una de las sucursales es como un pequeño cliente, ¿no? Entonces, cada una de las sucursales tiene sus propias necesidades. Algunos necesitan ventas, otros necesitan publicidad simplemente. Otros quieren sacar, no sé, van a abrir un horario nuevo. Hay diferentes cosas, ¿no? Entonces, a otros no les... Por ejemplo, yo tengo franquiciatarios que me dicen, es que a mí de nada me sirve que tú lo pongas en redes, porque mis clientes no usan redes. Entonces, es como, para ti, pues, es imposible. ¿Cómo no? No es cierto. O sea, sí es verdad. Él requiere póster. Ok. Punto. Porque aunque paguemos pauta en su zona, aunque, pues, ¿sabes esto? Sí. Sí es verdad. Ok. Entonces, así, así se da. Sí. Y, bueno, manejando lo interno, para mí fue una gran experiencia. Para empezar, de que yo he afilado el colmillo en ese tema, pero cañón, ¿no? Y, digo, ahorita yo estoy feliz con mi equipo de mercadotecnia, pero muy contenta. Y porque, aparte, agarré a muchachas como saliendo de la escuela, etcétera. Entonces, vas viendo su crecimiento y su desarrollo. Esta madurez dentro de lo que hacen, que es bien interesante, ¿no? Verla y también que traen tanta idea fresca, ¿no? Eso le suma mucho al negocio. Ok, ¿no? Está súper interesante. Entonces, resumiendo un poquito eso, es, si vas empezando en tu experiencia, contrata a alguien por proyecto, un freelance. Si quieres ya escalar, una agencia. Una agencia. Y ya si estás más posicionado, un equipo interno que ya puedas mantener y que ya tengas a lo mejor una estabilidad, ¿no? Correcto. Digamos. Así es. Ok, ¿no? Pues súper bien. Oye, y así como el tema de mercadotecnia, ¿no? Que es un departamento y un equipo y toda esta emoción con la que yo te lo platicé, porque además me gusta mucho el área. Así es con todos, ¿no? O sea, tenemos, no sé, el equipo de contabilidad y administración, ¿no? Entonces, de pronto te vuelves dependientes de ciertas personas y ahí estás y toda la confianza. Y no quiere decir que lo hagan mal, pero al final sí tienes que estar pendiente, sí tienes que revisar, sí tienes que aprender. No tienes que saber, así todo yo no soy contadora, ¿no? O sea, no voy a saber, ¿no? Pero, pues, de quién te apoyas y tienes que tener las bases, conocimiento general para poder guiar a ese equipo y para saber que lo que te están diciendo es lo correcto. También es importante, ¿no? A lo mejor te sorprendes que te digo, oye, es que tenía unos coordinadores de sucursales y entonces ellos me dan reportes, etcétera, pero me meto poquito y, ah, espérame, esto no está bien, vamos a buscarla acá y otra vez meterte. Dices, ¿en serio? A estas alturas te tienes que meter. Pues sí, y no soy ni la primera ni la última, ¿no? Al final compartía. Hay CEOs importantes como el de Starbucks que van como tres veces que se quiere jubilar y regresa porque ahora le hay que entrar a las trancasas, ¿no? Está ahí fallándole algo. Entonces, así es, o sea, siempre... A mí me gusta mucho lo que hago, a mí me apasiona lo que hago. Me gusta mucho trabajar con la gente, con los muchachos. Con algunos he tenido grandes aciertos, con otros evidentemente he fallado, pero bueno, todo es aprendizaje, ¿no? También soy humano y se vale. Claro, sí, y efectivamente, ¿no? O sea, como dices, es un trabajo que nunca va a terminar, ¿no? Y el día que le dejes de meter un poquito el pie, se te va a descontrolar y tienes que volver otra vez, ¿no? Sí, sí. Me llamó la atención ahorita, ¿cómo es el organigrama de una empresa como la tuya? O sea, que ya tiene, que ya está franquiciada. ¿Cómo es tu organigrama? O sea, porque dijiste, todos mis coordinadores y no sé qué. ¿Cómo sería eso? Mira, nosotros tenemos, bueno, es que son diferentes porque tenemos un organigrama dentro de las tiendas, ¿no? Entonces, una sucursal, ¿cómo funciona? Si es franquiciada, pues está el franquiciatario a cargo, es el responsable de la unidad y de ahí tiene su encargado y ya sus baristas, cocina, reparto. Puede tener alguna persona interna que sea como administrador, quien le haga compras, etcétera. O bien puede tener por fuera un contador que debe de la administración, depende del tamaño de la sucursal. ¿Y en cuestión corporativa no tienen...? En cuestión corporativa, sí, ya es otro tema. Digo, nosotros, yo estoy como director general de la mano de mi hermano. Luego tenemos el director de operaciones. Del director de operaciones son dos ramas. Está el CEDIS, que es nuestra central, nosotros lo llamamos central. Y está el tema de las sucursales, ¿no? Entonces, las sucursales tienen un coordinador de sucursales y un supervisor. Entonces, el supervisor lleva temas más puntuales de revisiones diarias, de conteo de productos, de inventarios, de pedidos, etcétera. Y la coordinadora básicamente coordina el equipo, el día a día. Si el coordinador hizo una revisión y encontró, detectó una sucursal que hay, no sé, hace falta limpiar el baño. Entonces, esta persona ya es la responsable de que, oigan chicos, hay que esto... Pues sí, mantener lo que se requiere. Y en el área del CEDIS es un poquito más grande. En el CEDIS nosotros tenemos la tostadora, que es la tostadora de café. Tenemos la cocina central, que es la productora de muchas de las cosas que ya llegan listas a sucursales nada más para armar. Y el almacén, ¿no? Que es todo lo que tiene la marca, digamos, ¿no? De que de ahí va saliendo para el resto. Ahí tenemos un gerente de CEDIS, que es el gerente de central. Y maneja todo el equipo de producción, que es el tostador, el equipo de almacén, el equipo de cocina central y los choferes, que son los que van y reparten. Y dentro de, en central, en las oficinas, está el departamento de mercadotecnia, que ese se reporta directo a mí. Yo lo coordino. Está el departamento de administración y contabilidad, que son otras tantas personas. O sea, cada departamento tiene un líder de equipo. Ok. Entonces, y las personas que ya conforman el departamento. Entonces, así es como se maneja. Bueno, como emprendedora exitosa, seguramente has tomado decisiones muy importantes. ¿Cómo manejas la situación o qué consejos pudieras dar a la hora de la toma de decisiones? En general, con... Sí, o sea, para tomar decisiones importantes, porque estamos hablando que una decisión puede afectar a muchas personas por debajo. Es que, mira, tu pregunta está complicada, porque tienes que aprender a distinguir qué decisiones tienes que tomar en caliente, en ese momento, porque así debe de ser. Porque si tú dejas de que, ah, no, espérame, déjame en frío y voy a pensarlo y voy a analizarlo, ya se te fue la oportunidad. Entonces, hay decisiones así. Digo, yo he perdido como tres ubicaciones que me han dolido muchísimo por no decidir rápido. Entonces, ahí es una decisión, lo tienes que hacer ahí, ¿no? Pero, también he perdido personas muy importantes, porque he tenido decisiones rápidas o decisiones con coraje. Ok. Entonces, ahí tienes que bajarte. No puede ser visceral, tienes que calmarte, pensarlo y eso. Yo soy una persona que se me nota mucho, o sea, yo me estreso y a mí inmediatamente se me nota, ¿no? Entonces, es algo difícil, ¿no? Porque, obviamente, si yo me pongo tensa, pues eso va a pasar a mi equipo. Entonces, yo tengo que trabajar mucho en eso en mí, ¿no? De, a ver, y tratar de mantenerme en una posición más neutral, ¿no? Hay ocasiones en que necesitas actuar rápido, pero por lo general, mi recomendación es que si te llega el problema o la situación, no tiene que ser un problema, ¿no? O sea, o la oferta o lo que sea que tengas que resolver y si hay que darse el tiempo de analizarlo. Y qué es mejor para el negocio, los pros y contras y pues tomar decisiones. Ok, analizando entonces la situación. Y ya para finalizar, Rebeca, ¿tienes tú alguna filosofía personal o algo que creas de cierto valor que te haya hecho llegar hasta donde estás hoy? Que, digo, ya estamos hablando que son más de 20 años y, obviamente, te ha pasado de todo, has visto de todo, ya conociste todos los problemas de tu negocio. ¿Qué filosofía o qué valores crees que te han mantenido de pie hasta el día de hoy, no? Yo creo que en la cultura del esfuerzo. Ok. Yo creo que yo sí estoy muy apegada a darle valor al trabajo y por muchos años he pensado, a ver, pase lo que pase, deja que tu trabajo hable por ti. O sea, al final, ¿qué tanto puedo decir yo? En cualquier situación, prefiero mejor que se refleje el trabajo que estamos haciendo y que la gente lo pueda percibir ahí, ¿no? Al final. Entonces, yo estoy muy orgullosa, estoy contenta, estoy agradecida también de que haya sido una persona tenaz, una persona que no se cae tan fácilmente, ¿no? Que se haya aguantado trancasos, ni modo, a seguirle. Y creo que esto viene desde casa. O sea, hay cosas que puedes enseñar, hay cosas que no. Entonces, yo les decía a algunos muchachos, o sea, a mí me ha tocado de alguna manera que lleguen chicos que hay que enseñarles valores, eso es muy difícil. ¿Cómo? Si no vienen desde allá, ¿cómo se los pones, no? El chip. Entonces, sí, hablas de, ay, bueno, la cultura de la empresa y pues mira que entren, etcétera. Y sí, sí se pueden ir alineando. Claro que hay muchachos que se sienten, ay, vente, esa es tu casa, ¿no? Y que se sienten a veces mejor acá que en sus propias casas. Entonces, yo creo que tenemos un privilegio de poder contar con todas estas personas que están ahí aprendiendo, conociendo, desarrollándose. Y que algunos a lo mejor en el momento no lo ven, no lo valoran. A mí me pasó, yo trabajé y en el momento no lo veía, ¿no? Al final, yo trabajé en un café y mira en dónde terminé. Y yo ni en mi mente ni por aquí me pasaba que iba a dedicarme a esto. Pero como haces una cosa, haces todo en la vida. Entonces, al final, les digo a los muchachos, lo que te lleves de aquí, o sea, trata de que tu experiencia sea buena y lo que te lleves de aquí te va a servir a donde vayas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como parte de lo que yo trato de trabajar. Y así como ves aquí en esta conversación, me comporto en todas partes con amigos muy cercanos, con empresarios, con socios, con clientes, o sea, lo que sea. Esta es la rebeca, no hay más. Ok. Entonces, la transparencia también es algo que... Sí, sí, a veces ya no me permite, ¿no? Conectar tanto con muchachos que están trabajando conmigo. Hay muchos muchachos que han pasado por mis filas que no me conocen, que no me han visto, que han cruzado dos, tres palabras conmigo. Y también te digo, eso ha sido no tan positivo a veces, a veces necesario, pero a mí me gusta mucho conectar con las personas. Que sepan que todo lo que ellos hacen, yo lo sé hacer, yo lo hice, yo lo viví, los comprendo. Sé la friega que se están llevando estando ahí, ¿no? Lo que les toca vivir al día a día, también yo lo pasé, pero es esta parte de comunicarme con ellos. Claro, y totalmente es importante conocer todas las áreas del negocio. Y también tener en cuenta, como tú dices, así como a ver victorias, va a haber batallas perdidas y es parte de la evolución. Rebeca, no me queda más que agradecerte que hayas aceptado la invitación, que hayas venido hoy. Sabemos que eres una persona ocupada, entonces te agradecemos mucho. Ya por último, me gustaría que también compartieras las redes sociales, a lo mejor del café, si quieres también compartir tus personales o de tus proyectos, encantados, ¿no? Ok, ok, pues mira, del café, Blue Luna MX, está en Instagram, Facebook, ahorita hay TikTok, vayan por favor, porque queremos hacerlo viral, como, ayúdenos. Perfecto. Ahí vamos, ahí vamos. Y yo estoy como Rebe AXA, que AXA es Aguilar Centauri, entonces ahí estamos. Ok, muchísimas gracias nuevamente Rebeca. Y a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy, no olviden suscribirse en todas nuestras redes sociales, en YouTube, Spotify y todas las plataformas digitales. Esto fue el episodio número 21 con Rebeca Aguilar de Blue Luna. Gracias Rebeca. Muchas gracias.